El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe El chanda que di chanda cachana ni chama que DJ, Bimal El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe Me vas adigo a no charafe De malo, de malo, de malo El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe De malo, de malo El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe El MP que llora de mi serango charafe, menos adigo a no charafe Y me vas a ir con manos para ver Despedirme, despedirme, despedirme Caniría Paga y me reina y va a contar el día De mal, de mal Y me vas a ir con manos para ver Y me vas a ir con manos para ver De mal, de mal, de mal, de mal, de mal De mal, de mal, de mal, de mal Y me vas a ir con manos para ver Y me vas a ir con manos para ver